¿Cuándo te das cuenta desde qué edad te hacen ver? Porque uno como niño empieza a jugar, ¿no? Todos empezamos a jugar fútbol, todos, todos, hasta los que se tropiezan de pararse, pero todos empiezan a jugar fútbol. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta por ti mismo y por lo que dicen que estás muy por encima de lo que juegan los demás? A los 6, a los 8 años, a los 10 años. ¿Cuándo empiezas a darte cuenta que eres extravenario? Porque estas cosas son naturales. A ti nadie te enseñó a jugar fútbol, ¿te lo dio Dios? Pues bueno, desde que tengo uso de la razón. Me acuerdo que de Chiquito, desde los primeros de primaria, ya hacían torneos en la escuela y siempre era campeón y siempre me daban a mí el reconocimiento del mejor jugador y de la figura de la escuela, ¿no? Había una, ¿te acuerdo? No sé si conociste, yo creo que sí, al Trivia Naya, al Rafael Trivia Naya. Sí. No sé si, bueno, él, él, de la casa de mi mamá a cinco casas, era el día, y tenía una escuelita en el mercado y obviamente, pues, yo estaba ahí con él. A mí no me cobraba, al revés, él me regalaba a veces tenis. Me regalaba tenis. Este señor en paz de cáncer me ayudó junto, me ayudó bastante. Cuando yo pasaba, iba caminando, tenía que pasar por ahí para la escuela, iba caminando temprano y me paraba. Me ponía una regañada, decía, ¡eh! ¡Haz así con una bronquera! Me empezaba a gritar, ¡ponte las filas! ¡No! Me ponía las filas, ¿no? Este, entonces esta persona me ayudó mucho. Entonces, desde esa edad, yo ya, ya siempre era, era diferente a todos, a todos, a todos los del barrio, a todos, a todos los jugadores. Desde esa edad, ya, ya hacía mucha diferencia, ¿no? Justo iban otras personas a la casa, ahí con, a la casa, acá con mi mamá, a que, a que, a ver que, que me regalaban unos zapatos de fútbol para ir a jugar un torno con ellos, les ayudara y todo eso. Entonces, desde ahí, empecé a, a destacar. En ese tiempo, me decían a mí, patatita, patata, por el jugador de, de la América. Entonces, este, pues desde esa edad, Javier, desde esa edad, yo ya, ya lo traía, y efectivamente, más lo que, me enseñó mi hermano, lo que me enseñó el Trivia Naya, más lo que me enseñó mi hermano, y más lo que me enseñaron, cuando llegué a, a Toluca, entonces, la verdad, me ayudó. O sea, que desde niño te buscaban, desde niño te buscaban para la talacha, a ver, este niño que juega muy bien, pues no tiene zapatos, a ver, pues yo le presto los zapatos, pero que venga, que venga a ayudarnos. Oye, José Manuel, y me imagino, por ejemplo, en las navidades, pues se pasaban la ropa, ¿no? Los hermanos más grandes a los más chicos, y por ahí te tocó que sea un balón, de vez en cuando, en la navidad. Sí, eso sí, eso sí. ¿Cómo le hacía a mi mamá? Híjole, pero por lo menos teníamos un balón, por lo menos teníamos un carrito, por lo menos, nunca nos quedamos en la navidad. Es por eso el valor a las madres, es por eso el valor a las personas que, que se sacrifican, que hacen tanto por su hijo. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.